Bueno, pues, ¿qué tal si antes que nada, meditamos? Yo creo que ya estaréis cansados de estarme escuchando tanto. Y así que, ya nosotros vamos ya, que te la preguntamos. Te quiero blandos, entonces, te quiero blandos, tú lo llevas grandes, te voy a bajar. Te voy a bajar. Te voy a bajar que, pues, ya lo llevas de piano, lo llevas de piano, y ya luego de tiendas, Así que antes que nada mantener una postura adecuada que sería ponerse una postura recta, tener la espalda recta. El hecho de tener la espalda recta ayuda, favorece a que los canales también estén rectos y así fluyen mucho mejor los vientos por esos canales. Y el hecho de que fluya mejor, eso favorece a un mejor estado mental, a un estado mental también mucho más claro. También por ejemplo los brazos no están muy pegados al torso, tiene que haber una cierta distancia y hay una razón, todo tiene una razón. El hecho de que no estén tan pegados así es, si lo tenemos muy así pues eso nos puede favorecer el caer en el sopor mental. En cambio si tenemos una cierta distancia más relajado pues favorece a no caer en el sopor. Y el hecho de que los brazos estén como así entrelazados y las así y las piernas también así en esa postura en que se van juntando es una indicación de cómo lo que buscamos es que nuestra mente no se disperse, sino que se vaya enfocando. La propia postura ya, la propia postura nos está favoreciendo. Y también pues eso favorece también para que la mente no caiga en el sopor, no caiga en un adormecimiento. Y si tenemos una buena postura pues también eso es una condición favorable para nuestra mente. Si tenemos una buena postura, nos vemos en el sopor, no nos vemos en el sopor. ¿Qué es lo que nos vemos en el sopor? Aquí en otro lado que se dice a las escuelas de los amigos, los hombros tienen que estar en un estado los hombros tienen que estar así como equilibrados una buena postura y aunque no sea nuestra postura habitual hay que tratar de crear esa postura correcta esa postura recta aunque eso provoca una sensación en nuestro cuerpo a lo mejor pero es importante mantener una postura recta sin forzarla demasiado sin que haya demasiada fuerza porque cuando hay mucha fuerza estamos forzando demasiado pues entonces no nos favorece para que podamos mantener ese objeto crear esa mente clara así que no hay que forzar no hay que forzar porque eso no va a favorecer a mantener el objeto tiene que salir de una mente clara de una postura relajada de un cuerpo relajado que también favorece a la mente y así se puede mantener y crear esa imagen clara luego la cabeza y si alguien me presta un boli porque mío ya se me acabó no sé si aquí gracias y la cabeza tiene que estar muy ligeramente inclinada hacia abajo pero muy ligeramente y también los ojos no están cerrados están ligeramente entreabiertos y están entreabiertos mirando hacia abajo y la razón de no tener los ojos completamente cerrados es para evitar caer en el soporte ni tampoco completamente abiertos porque eso crearía agitación nos dispersaría hay como una línea recta que va desde nuestro ombligo nuestra nariz y la frente cuando nuestro cuerpo está en una buena postura entonces también favorece para que los canales por donde está surgiendo ese aire esa respiración estén más despejados es la postura física Sí. Sí. Sí, sí. Eso es en relación a la postura del cuerpo. Ahora la mente. La mente tiene que estar en un estado relajado. Pero nuestra mente pues van surgiendo pensamientos, conceptos y no es no prestar la atención a ellos. No luchar contra ellos para detenerlos ni tampoco involucrarse en esos pensamientos que vayan surgiendo. Es simplemente pasar de ellos. Y la mente trata de prestar atención a lo que es la nariz. Cómo ese aire sube por nuestras fosas nasales y cómo ese aire sale de nuestras fosas nasales. En la mente. No, 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 no. No, 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 no. 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 No luchar contra ellos, no luchar para que estos desaparezcan, detenerlos, no involucrarnos en ellos, sino dejarlos pasar y volver otra vez a recordar que cuando surjan, volver otra vez a recordar que durante este tiempo solo me voy a dedicar a observar ese aire que entra y sale por mis fosas nasales. Nada más. Entonces esa es la técnica para que esos pensamientos que vayan surgiendo empiecen a desaparecer, no prestarles atención y volver otra vez a enfocar la mente en recordar mi objeto de observación. No, no, no. 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 haya sucedido, sino en el momento en el cual está saliendo, nosotros mismos con nuestra propia mente nos decimos sale, entra entre el aire. Normalmente la técnica que se utiliza es la de contar la respiración pero esta otra técnica de pensar el aire salió o está saliendo, el aire está entrando, es una técnica que también ayuda a que los pensamientos que están surgiendo no prestarles atención, vayan desapareciendo. Sí, mentalmente diciendo inhalación, inhalar y exhalar mentalmente decir así. ¿Está claro? Vamos Gracias. 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 Cuando ha comentado sobre el antídoto de la pereza creo que ha comentado que primero se genera la flexibilidad luego se genera aspiración luego se genera esfuerzo por conseguirlo y luego otra vez flexibilidad me ha parecido así que empieza por primero flexibilidad y el cuarto es flexibilidad otra vez. Gracias. Death y el inte across el pereza hará la seguimiento. Cuando hablamos de flexibilidad se refiere a un estado muy placentero tanto físico como a nivel mental. Es algo muy placentero, muy agradable a nivel mental y físico. Pero esos son los beneficios. Los beneficios... Hay un estado de placentero muy especial, no es cualquier cosa. Es un placer, una sensación agradable muy especial que se genera físicamente y mentalmente. Pero esos son los beneficios. Primero, antes que nada, es creer en esos beneficios. Es ver esos beneficios, esa cuestión placentera que trae cultivar esta calma mental. Y ese es el primer paso, creer en ellos, confiar en ellos. Y el siguiente paso es la aspirar para, una vez que ve los beneficios, aspiras a ellos. Sí, cuando uno ve de los beneficios, los beneficios es obtener esta flexibilidad física y mental. Este estado que es muy placentero, muy agradable. Ese ver los beneficios de una manera natural te lleva a quererlos, aspirar por ellos. Sí, 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 sí. Así que es el cuestionarnos para qué sirve la calma mental, para qué hacerlo, qué consecuencias va a traer. Ver que eso va a pacificar tu mente y eso trae una sensación muy agradable. Y entonces buscas, deseas adquirirlo, conseguirlo. De una manera consecutiva se da, deseas, entonces cuando ves esos beneficios, entonces aspiras a ellos. Los deseas, los quieres. Y esa aspiración te lleva a esforzarte por querer conseguirlos. Sí, yo creo que primero conocer la experiencia de calma mental, falta limpiar mi mente, purificar mi mente a través de calma y mental. Consigue, a través de calma y mental, tanto paz interior, la mente y el físico también, da mucha pacificación. Por esto, sí, contemplando así, en beneficio. Y al otro lado, que hay muchas abrasiones dentro de mi mente, distracciones, desequilibrios. Hay muchas, hay muchas impactadas a través de nuestro cuerpo, palabra, mente y en las actividades de cuerpo y pensamiento y palabras, conversaciones. Entonces, falta limpiar, a través, ¿no? Contemplar así, naturalmente inspira por practicar y meditar y llevar a cabo la meditación. Eso es el primer paso, el ver los beneficios de obtener esa flexibilidad y ese primer paso para combatir la pereza. No, 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 no. Así que hay que saber, por supuesto, cómo llevarlo a cabo, esta meditación. El hecho de recibir esas instrucciones técnicas, saberlas, conocerlas y tener muy claro cuáles son estas. Si no están claros, pues entonces hay que preguntar, hay que continuar leyendo. Lo importante es que se quede lo más claro posible. Luego ya cuando se comienza con la meditación es probable que surjan dudas y de nuevo hay que buscar las respuestas a esas dudas para que nos quede todo, todo muy claro. Y ya una vez que todo está muy claro, es cuestión de tiempo, tiempo que se requiere para empezarlo a aplicar. ¿Está bien? ¿Está bien? Por eso se habla de flexibilidad en el sentido de pensar. De analizarlo, de analizar qué es lo que va a traer esa flexibilidad física, mental. Y el proceso es el siguiente y surge de manera natural. Primero hay esa confianza en esos beneficios, en conocerlos, saberlos cuáles son los beneficios que se adquieren. Eso nos lleva al siguiente, de manera natural nos lleva a aspirar por ellos. Esa aspiración de manera natural va a traer como consecuencia el esfuerzo. Y luego ya se combate la pereza. Sí, está recuperada la pereza. Yo voy a hablar del dolor. El micrófono, por favor. Hablar del dolor. Dolor y café. Del dolor que viene en las piernas. Y entonces... ¡A tienda! ¡Camba! ¡Ale! ¡Piernas! Entonces ese realmente es un gran obstáculo, ¿no? Y nunca sé... Porque, claro, mueves y ya te interrumpes. Y pues intento, intento paciguar el dolor, pero siempre llega un momento en que me supera el dolor y me distraiga, me distraiga y tengo que rindir. No pasa nada, solo estira las piernas y ya está. Estira y empieza de nuevo. No tienes que detener la meditación, simplemente hay que estirar las piernas. No intenta nada. Te puedes quedar sentada en una silla. Lo que sí es la espalda recta. Porque si la espalda está recta, entonces los canales están rectos. Si los canales están rectos, entonces el viento que surge en esos canales, que fluye por esos canales, fluye de manera adecuada, propicia. Y también eso es más propicio para la mente. Normalmente tú te puedes sentar en la postura del loto o con las piernas cruzadas. Sí. Las piernas cruzadas, sí. Normalmente se puede, no hay problema. Solamente cuando meditas, con el tiempo si te doles, ¿no? No, sí que me gusta sentar con las piernas cruzadas. Ah, entonces es por la concentración. Es como 20 minutos y luego duele el rodilla. Pero a veces tú las piernas cruzadas, solo quedas sin tierra, no se piernas cruzadas. Tú debes country a la clave, volvelo, ponies, 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 ponies. Por eso se habla de la flexibilidad física y mental cuando se obtiene esa concentración porque obviamente la mente no está todavía completamente concentrada y por eso como no hay esa concentración el cuerpo empieza a protestar y te empieza a molestar aquí o allá o te empieza a dar comezón o te empieza a estar incómodo es precisamente porque no hay todavía esa concentración. No está entrenada suficiente, no está entrenada. Todo es cuestión de la mente, no tengo nada con lo físico, todo es me dio la pena, me dio la boca, acá. No, es todo. Entonces, ¿qué será que…? Estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué…? ¿Pero qué hace…? ¿Qué hace, no? Entonces, sí que estira… Sigue entrenándose. Es fácil, es fácil. Sigue entrenando. Pero, ¿qué es el paso mental? Empieza, hoy me duele. Rodillo dice, me duele, me duele. Entonces, yo digo a mente… ¿Qué es ella? ¿Qué digo? Cuando Rodillo me dice, duele, duele. No prestarle atención, volver a tu objeto, que es la respiración, concentrarte en la respiración y en el momento en el cual se vuelva otra vez a presentar, sea más incómodo estirar las piernas. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, no, no. No, no. Que nuestro objeto de contemplación ahora es la propia sensación, sin que nosotros estemos juzgando esa sensación, ese molestar. Cuando hablamos de sensación puede ser un malestar, un dolor, una incomodidad. Enfocarnos en ella, pero sin el hecho de juzgarla, es bueno, es malo en analizar, simplemente observarla, observarla. No reacciones. Sin ninguna reacción, prestarle atención y entonces esta va a desaparecer y una vez que desaparece, vuelves otra vez a tu objeto que era la respiración. Y en el momento en el cual ese dolor, por ejemplo, es una pierna, te concentras en esa sensación que está provocando en tu pierna y ves que ya se vuelve intolerable, que realmente te está molestando, pues estiras la pierna. Gracias. 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 Ya, diferentes tipos de sensaciones se pueden ir presentando, incomodidades, emociones, factores mentales que se presentan, pensamientos, pero ya cuando estamos hablando de algo que que se vuelve incómodo, molesto, que nos está alterando un poco. Entonces, dejamos nuestra atención a la respiración y entonces vamos a esa sensación, sin reaccionar ante esa sensación, no preocupándonos por esa sensación, ese dolor, esa molestia, sin preocuparse, sin alterarse, sin tener reacción ante ella y esta desaparece. Sí, cualquier emoción que se pueda presentar, presentera, desagradable, es sin cuestionarnos esa sensación, sin pensar mucho en ella, sin preocuparnos en ella, simplemente la mente observándola. Y entonces es emplazar la mente en esa sensación. Y esta va a ir desapareciendo. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo quería preguntar si es posible, por ejemplo, darnos una aclaración o directriz sobre la práctica que ha dicho de hacer dos o tres días, varias sesiones, tres sesiones por la mañana, tres sesiones por el mediodía y tres sesiones por la tarde, sobre, por ejemplo, cuánto tiempo de intervalo entre sesión. Y otra cuestión es si, por ejemplo, sería interesante cada sesión marcarse un tiempo e intentar cumplirlo, aunque te duelen las piernas, o no marcarse ese tiempo, o no sé, un poco, alguna directriz más para poder realizar estos tres días, dos o tres días. Sí, 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 sí. Yo quería preguntar mi opinión de esos dos, y nadie tenía un tema, Entonces, y en el tiempo que siempre tenemos dos. 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 Entonces, Entonces podría ser comenzando tomando refugio, generando la mente de la bodhichitta, contemplando los inconvenientes de una mente llena de deseos, contemplando la impermanencia, viendo que con ello uno busca limpiar lo que es la mente, invocando al campo de méritos, o en su caso también invocando al Tathagata, al Buda, haciendo alabanzas al Buda, imaginando lo que está enfrente de nosotros y que desde su corazón salen rayos de luz con el cual está purificando nuestras negatividades, está purificando las negatividades y está purificando nuestra mente. Y entonces ya es cuando empezamos a enfocar la mente en la respiración. ¿Cuánto tiempo de duración? Pues eso ya puede ser, si puedes, media hora. Y si no, pues la verdad es que es cada uno, cada uno tiene que irlo tanteando. Y si notas que tu mente está muy agitada, con muchos pensamientos, lo que se puede hacer para calmarla es coger un sutra y empezarlo a recitar, pero a recitarlo en voz alta, realmente que salga voz de nuestra boca recitando el sutra, porque entre más lo estamos recitando, como esos pensamientos, esa historia que llevamos dentro, ya no le estamos prestando atención, pero estamos recitando el sutra, estamos prestando más atención en ello, o también puede ser la recitación de un mantra. Si lo vas a llevar a cabo de media hora, cuarenta y cinco minutos, entonces te haces un receso de diez, quince, veinte minutos, y luego otra vez vuelves a hacer la sesión de treinta minutos. Eso el día entero. Esto lo tenemos, lo que es el dibujo de... Porque mañana va a explicarnos lo que significa esa imagen en relación a lo que es calma mental, y también mañana lo que son los seis puntos preliminares, y también pues está pendiente lo del objeto de observación. Sí, 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 sí. Y antes durante esos unos dos días que se voy a hacer, pues antes llevar a cabo las seis preliminares, prácticas preliminares, que a lo mejor para algunos puede ser un poco complejo, pero el hecho es de, antes de comenzarlo, pues por ejemplo visualizar al Buda que está enfrente de nosotros, hacerle súplicas, y que imaginar que de él sale néctar, y ese néctar va entrando en nosotros, y de esta manera purifica nuestras negatividades de cuerpo, palabra y mente, que nos deja completamente limpios, y ya comenzamos. ¿Ninguna otra pregunta más? Gracias. 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 está derretido entonces sería pues darse cuenta de que el objetivo es dominar a la mente que dominarla que no esté dominada por los pensamientos por las aflicciones y que el control de esa mente no lo vamos a encontrar hacia afuera sino que es hacia adentro esa pacificación mental la vamos a encontrar hacia adentro y es entonces ver que a través de pacificar nuestra mente pues entonces estaremos apaciguando lo que son los pensamientos las supersticiones y demás porque darse cuenta que con la calma mental uno logra desaparecer esos pensamientos pacificar la mente y es para purificar la mente de sus oscurecimientos limpiar la mente de sus oscurecimientos y así es como comienza la meditación que se Y ya sea por la mañana o por la noche hacerlo, pero ver que se pueda trabajar con esos engaños, emociones aflictivas que están en nuestras manos. Ver nuestra mente, si trabaja con nuestra mente, cómo va a apaciguar esos engaños y si no se trabaja con ellas, cómo estos no se apaciguan. Tienes que ver cuál es la diferencia entre un día he meditado, un día no he meditado, entonces ver qué diferencia. Así, conociendo la experiencia de meditación y su resultado de la meditación, entonces te inspiras naturalmente, ¿no? Porque inspirar necesito meditar continuamente, hasta que más están continuando, como están entrenando. Entrena, entonces ya sigue más o menos un resultado. Hay cosas que no se puede aprender a través de las explicaciones. Hay muchas cosas que tienes que aprender, más cosas que tienes que aprender, trabajándonos, entrenándonos. Estamos hablando mucho de impedimentos. Estos impedimentos no aclararán hasta que no tengas experiencias. Entonces, por supuesto, el resultado tendrás solamente cuando meditas, ¿no? Y el problema, porque puede ser que algunos que no se puede meditar, ¿no? Se distrae, entonces ya te agita más. Entonces, algunos puede ser que en vez de pocas veces, ya no va a tener un resultado, no se nota, aunque sí la tiene un poquito, pero no se nota cuál es su resultado. Entonces, estaría, falta más, dedicar más tiempo. Necesito la mente que inspirar en la instrucción, con la instrucción en la práctica de la meditación. A través del oído, o leyendo, o a través de nuestra experiencia. O hay otros, sus amigos y conocidos, que ellos meditaron y han tenido experiencias. Si se merita, sí, va a salir bien. Ya está. Sí, la página 236. Estrofa 5. Estrofa 2. Estrofa 2. Estrofa 3. Estrofa 2. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo